Por orden judicial fueron absueltos y puestos en libertad tres presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodíaco. Entre ellos figura René Vallarta Cisneros, hermano de Israel, aquel que fuera señalado como líder de la organización y novio de la francesa Florence Cassé. Para el magistrado José Fernando Guadalupe Suárez Correa, del primer tribunal unitario de Nayarit, la PGR no acreditó que los acusados incurrieron en delincuencia organizada y secuestro, a pesar de que existen señalamientos de dos plagiados. Dicen su sentencia de apelación que el Ministerio Público no precisa si vigilaron a las víctimas antes del secuestro, si participaron en los levantones, si cuidaron de los privados de su libertad o cobraron rescates. Pero además advierte que durante el reconocimiento de los detenidos en la Cámara de Gessel o a través de fotografías, no hubo presencia de abogados defensores, lo que representó una violación al principio de defensa adecuada. El magistrado Suárez Correa solo consideró que eran responsables de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y les impuso condenas de cuatro años de prisión, las cuales ya fueron compurgadas. Sin más, y pese a los señalamientos de víctimas y familiares, se ordenó a la dirección del Penal Federal de Nayarit los dejar en inmediata libertad. La sentencia del magistrado Suárez Correa deja patente que las puertas del infierno siguen abiertas a consecuencia del llamado efecto casés. Salvador Maceda, Azteca Noticias.